¡Suscríbete al canal! Y a Omar y a Mai, que se han hecho miembros estos últimos dos días y con ellos hemos llegado los 20 miembros en este canal. Muchas gracias, pondría aquí un efecto de aplauso, pero bueno, lo voy a hacer yo mismo, ya que no tengo el efecto. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Bueno, y a todos los demás y a los que veis los vídeos y nos podéis suscribir, lo que sea, a todos, coño, muchas gracias. ¿Y qué nos habíamos quedado? Queríamos llegar al día del mercader, ¿no? Para comprar las telas, las sedas. ¿Qué es esto? ¿Y esta calabaza? Ah, esto creo que es una actualización del juego. Lo han hecho así en modo rollo Halloween. Eso está muy guay, ¿eh? Está muy, muy guay eso. A ver, ¿qué tenemos que hacer, gente? Tenemos que interrogar a alguien. La tienda campaña, vale. Queda pendiente la tienda campaña. Tengo que encontrar al vampiro. ¿Cómo hacemos eso? Traerle una gota de sangre. Ah, necesitamos un cubo de sangre. ¿Cómo se hacía el cubo? Puedes llevarle sangre de un cadáver o puedes llevarle un cubo de sangre. ¿Y el cubo de sangre cómo se hacía? ¿Tengo uno? El cubo de sangre se podía conseguir en las mazmorras, pero me da mucha pereza ir a las mazmorras, ¿eh? Déjame decirte. Aquí no... Ah, me olvidé de instalarme el mod para correr, gente. Tengo sangre. A ver... Yo sé que el cubo de sangre se podía craftear, si no me equivoco. Aquí. Cubo de sangre, ¿vale? Me hace falta la sangre. Tres cortezas, ¿vale? Vamos a buscar las cortezas. Le llevamos el cubito. Y así dejamos pasar un poquito más de tiempo. Uh, tenemos que dar la misa. Hay que dar la misa, compañeros. Tenemos... ¿Tenemos la bendición? Sí. Vale, a por si nos hace falta. Yo tendría aquí corteza, supongo, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuánto eran? Tres. Venga. Vale, cogemos el cubo, damos la misa y llevamos la sangre, ¿vale? Al señor, al vampiro. Que estaba todo... Estaba pachucho. No sabemos nada todavía del asno, tío. No sabemos nada del asno. ¿Habrá que llamarlo de alguna manera? Vale, cubo de sangre... ¡Ay, la misa! Podría haber salido por arriba directamente hacia la iglesia, pero bueno, soy un poco imbécil. Mira las dos calabazas, qué chula, ¿no? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tienes para mí? En cuanto a la catedral... Nada. Comerciar... Voy a dar la misa... Yo qué sé, por darla, pero vamos. Es innecesario totalmente. Tengo velas, ¿no? Mira, tengo velas. Puedo ponerlas aquí. Aquí. Y ya está. Nos quitamos las velas. Bueno, así los que sois nuevos, ¿veis cómo se dan los sermones? Cuando abres la iglesia, puedes dar sermones, ¿vale? Y depende del sermón que des, ganas o más dinero, o ganas más fe. Y cuanto más grande es tu iglesia y más decorada, pues más feligreses. Dios. 37 de fe, chaval. La fe es para... Era para transmutar elementos, ¿no? O para estudiarlos. O para crear, por ejemplo, estatuas y cosas así. Cosas que requieran fe. Cuatro de plata. Lamentable. Vale, vámonos. ¿Dónde era? Campamento. No vais de comida, cracks. Vale. Uf. Habrá que rellenar comida cuanto antes, ¿eh? Agua tenemos ya. Agua tenemos aquí infinito. Eso está muy bien. Meter ahí. Tenemos que traer más comida, ¿vale? Vale. Logro desbloqueado. Proveedor de sangre. Ya estoy mejor. Pero el sabor es increíblemente asqueroso. ¿Qué era? Sangre de cadáver. ¿O acaso pensabas que le iba a pedir a algún aldeano que me cediera voluntariamente su sangre? Oh, no. Otra vez. No. Oh, la diarrea. Pero tienes razón. Gracias a pesar de todo. Si lo deseas, puedo traerte sangre con más frecuencia para que dejes de molestar a los aldeanos. Trato hecho. Y lo más honesto sería pagarte por este servicio, ¿no? Vale. O sea, ¿se puede saber por qué dijiste que Teodoro estaría encantado de matarte? Porque es cierto. Pero es una de esas cargas que no se pueden compartir. Te desmayaste y dejaste el discurso a medias. Ah, sí. Tienes que encontrar a los vampiros que me capturaron y me torturaron hace 30 años. Recuerdo que me preguntaron por el antiguo contrato y la antigua maldición. Seguro que están relacionados de alguna forma con la maldición y con la gran explosión. ¿Por qué debería empezar a buscar? ¿Tienes alguna dirección? No lo sé. Desaparecieron tras la gran explosión. O sea, que les has perdido la pista. Deja que piense. El astrólogo me contó que tanto él como el cuarto guardián sufrieron un ataque de los vampiros. Una magia extraña convirtió a sus atacantes en mandíbulas de vampiro. ¿Habrá alguna forma de encontrar esas mandíbulas y desechizarlas? He oído hablar de un lugar. Debería informar a Larik. Yo sé por qué podríamos empezar a buscar, pero el acontecimiento en sí ocurrió hace mucho tiempo. Tienen que haber desaparecido todas las pistas. Esto no es ningún problema. Pidele prestado a Teodoro el ojo del brujo. Es un artefacto especial que sirve para descubrir cosas que están ocultas tras los velos del tiempo. ¿Vas a venir conmigo? El hambre aún me tiene demasiado débil y la luz del día es mortal para mí. Bueno, te voy a avisar si encuentro algo. Construir la tienda de campaña, coger el ojo del brujo... Vale. ¿Cuándo cierro los ojos? Veo a mis hermanos. Como lo he hecho de menos a pesar de todo. ¿Tengo que darle más sangre? Proporcionarle sangre. Joder. ¿Para dónde? Acerca el ojo del brujo... Venga. Marqués, me gustaría pedirte prestado una cosa. El ojo del brujo. Fue a Laric quien te habló de eso, ¿verdad? No debería haberle confiado mis secretos a ese viejo granuja. Es cierto que lo tengo, pero es un objeto muy preciado para mí. Es una maravilla técnica menor... Espera, espera, espera. Es una maravilla técnica menor esta obra maestra de mi padre. Y es la única unidad que existe. Está un poco raro ese texto, ¿no? Tendré cuidado y te la devolveré muy pronto. No, no, pero sé lo que habría hecho mi padre en esta situación. Si realizas tu tarea, es decir, si ayudas a toda esta gente a sobrevivir... Entonces te regalaré el ojo del brujo. Joder. O sea, tenemos que desarrollar todo esto, ¿no? Mira, me falta la seda. Vale, pues tenemos que buscar comida. Dulce hogar. A ver si el zombi ha terminado con todos los... Los estos de vino. Y hacemos vino y lo echamos arriba. Es que el vino les da bastante, ¿eh? El vino da un montón de energía. Joder, todavía loco. ¿Quiere espabilar? Pulso la F, ¿hace algo? ¿Verdad? No. No le puedo ayudar. Pues nada, ¿cómo tenemos que buscar comida? Pues cogeremos unas manzanitas o algo, ¿no? ¿Eh? ¿Y esto? Lúpulo. Ah, para la cerveza. Yo qué sé, tío. Eso es para la cerveza, ¿vale? Lúpulos. Esto no me hace falta destruir. Dejar los lúpulos aquí. Podemos mostrarle lo del... El repelente ese, vampiros. Repelente, era. Crema solar, ¿cómo era? Protecto solar. Podemos mostrarle esto. Vale, vamos a coger aquí unas... Unas vallitas torricas. Y a ver si mis manzanos han dado fruta. Bien. Las manzanitas por ahora van a ayudar bastante. 15 manzanas, ¿sabes? Vale. Yo creo que esto es bastante comida, ¿no? Para que aguante un par de días y me generen ahí recursos. Vale, usar... Caballo fiambre. Darle protector. Mira esto. Lo cogí del balcadar del vampiro. Lo has conseguido. Impresionante. Nos ha ayudado muchísimo. Gracias, gracias. Toda nuestra aldea te está agradecida. Logro de desbloqueado. Se acabaron los vampiros. Eres nuestro héroe. Lo que has hecho hoy no caerá en el olvido. Está bien saberlo, pero... Mi recompensa. Recompensa. Ah, perdona. Me he olvidado completamente. Debo advertirte de que la situación económica en la aldea no es la mejor. Oadric, mi recompensa, coño. Ha aumentado las tareas en la ciudad y la cosecha no está siendo buena estos últimos años. Oadric. Toma. Me he dado 50 de plata. Es una pena cuando ves que ni siquiera los héroes sienten compasión por el aldeano medio. Vale, pues ya está. Me suena la polla, tío. Dame dinero. Aunque el dinero francamente me da igual. ¿Sabes? Mira qué bonito todo decorado. Tío, la piedra no tiene cooldown. Qué raro, ¿no? Voy a dejar la comida aquí. Escucha, pero entonces... Me falta sangre, ¿no? 1,15 de 4. Me falta sangre quedarle al vampiro. Me faltan cadáveres, entonces. ¿Esto cómo se hace? Ah, vale. Tiene que ir a la tienda de campaña y luego el nuevo refugiado, ¿no? Para traerlo y tal. ¡Joli! Ah, sí que tiene cooldown, sí. Vale. Vamos a esperar aquí un poquito. Voy a sacar un poco de agua. Voy a echar aquí. Vale, pues ya está. Ah, ¿no? Todavía no. ¿Cuánta sangre quiere? Uno de sangre. Pues creo que me queda uno de sangre, ¿no? ¡Hostia! Me he ido a la taberna. Por las prisas. Es que soy una cosa ridícula y estúpida. Soy imbécil. Soy bastante imbécil. Bueno, espérate. Puedo coger sangre. Ya que estamos aquí. Porque me queda sangre por aquí. Menos que estar aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. No sé. Yo puedo coger esta sangre y llevársela a este tío. ¿Y qué me da a cambio? ¿Me dará algo a cambio? Otra vez sangre y cadáver. Sabe como el barro a un pantano. Aunque menos de una piedra. Ah, me da dinero. Ah, simplemente me da dinero. Vale, vale. ¿Qué me falta? Proporcionarle sangre. Ya lo he hecho, tío. Y por aquí conseguir la tienda de campaña y coger el ojo del brujo. Vale, pues hay que hacerlo en la tienda de campaña. Para la tienda de campaña nos hace falta la seda. Que tenemos que comprársela al mercader, ¿vale? ¿Terminas o qué? Está ahí clavado, tío. Ah, vale, ya está. Dulce hogar. Vamos a meditar y dejar pasar el día. Para que llegue el mercader y le compramos la seda. Creo, creo, si no me equivoco, que se le compra la seda a él. A ver, voy a mirarlo. Merchant. Trades. Es que si no me equivoco... Sí, vende seda. La seda la vende él. Pero, ¿se podrá craftear de alguna forma? Es que no me acuerdo. A ver... ¿Se puede craftear? Crafting. No, no se puede craftear. Hay que comprarla. La vende el mercader. Solo la vende el mercader. Perdón, solo la vende él. En cuanto a la ceremonia. A ver... Ah, esto ya lo habíamos hecho. Esto es el primer juego, ¿eh? Para comerciar. ¿Me vendes...? ¿Cuántas sedas tienes? 18. Vale, dámelas todas, por si acaso. ¿Qué más...? Eh... Nada. Ahí está. Dámelas todas, tío. Esto lo voy a hacer y se lo apoya. 2,75, ¿eh? Vale, tienda de campaña. Aquí abajo, ¿no? No he refugiado. ¿Y estos sitios libres de aquí? Vale, tienda completada, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Los no refugiados, ¿esto cómo es? Porque me hace falta... Pone que hace falta una cama. 0 de 1. Lugar vacío. ¿Eso cómo se hace? A ver. ¿Me dará algo nuevo este tío? Constituir la tienda de campaña ya está hecho, tío. Ah, vale, un momento, coño. Tengo que construirla. Soy imbécil. Dale, cañita, crack. Tenemos ahí sedas para otras tiendas de campaña, lo cual es maravilloso. Excelente trabajo, muchas gracias, amigo. Sobre todo ahora, que casi nos habíamos quedado sin agua dulce. Me alegra poder ser de utilidad. Le pedí al antiguo sirviente que informara a mis amigos de la ciudad de que estamos listos para acogerlos. Llegará con la tienda de campaña extra, ¿no? No sé yo, en las listas de los inquisidores hay decenas de personas. Entonces, montar no tienda más, vale. Me parece bien, pero seguimos teniendo problemas con la comida y si viene más gente, el problema se agravará. No importa. Esta clara que necesitas un jardín para cultivar verduras. Parece que no hay problema de que se te resista. No hay problema de que se te resista, guardián del cementerio. Hay que construir un jardín, no jodas. Un jardín y una tienda más. Esta gente no para de pedir, tío. No paran de pedir. Tienda de campaña residencial. Ahora me hacen falta cinco de felicidad. Suministros para el jardín, vale. Esto lo puedo traer fácilmente, pero esto habrá que dejar pasar los días. Mire, tenemos camas ya, pero no refugiados. 24 cortesas, 12 soquetes. 24 cortesas, 12 soquetes. ¿Qué es esto? Un momento. Invitación aceptada, vale. 24 cortesas, 12 soquetes. Uf, tengo muy pocos soquetes. Pero tengo de esto aquí. Bueno, déjalo ahí. Dale caña. Dios, como se me chupa la energía, tío. Eh, 16, ¿no? Me he quedado con 12. Bien. Y 24 cortesas. Pues necesitamos... Mierda, me faltan leños, gente. Ay, por Dios. A talar esto. No he perdido el toque, eh. No he perdido el toque todavía. Esto por aquí. Esto por aquí. Cortesas, necesito 24. No me da la energía, ¿verdad? Me tomo un vinito. Vale, como estamos de felicidad, aquí abajo. Bombo de agua. Ah, vale. No puedo ver desde aquí el campamento. Vale, ¿cómo va el zombie? Vale, le falta ese último. Perfecto. Con eso vamos a hacer un poco más de vino. Que nos va a venir... Muy bien. Eh, que nos hacían falta más palos, ¿no? Nos hacían falta más palos para hacer más lo otro. Que eran sedas y palos. Era simplemente, ¿no? Sedas y palos. ¿Se podían craftear palos? No me acuerdo, gente. ¿Se podían craftear palos? Creo que no, ¿no? Los palos había que cogerlos. Qué guapo les pantapájaros, tío. Me gusta la textualización de Halloween que han puesto. Voy a buscar palitos. Ramitas. ¿Dónde puede haber ramitas? Las he quitado todas, yo creo. ¿Esto es una ramita? No. Bueno, este árbol pequeñito... Vale, me ha dado un palo, pero... No es lo que necesito. Ahí, ahí, ramitas. Eso es. Eso es. Ramitas y árboles secos. Es que no recuerdo cuántos palos hacían falta en una tienda. Eran dos. Mira, este árbol chiquitito. Palitos. Maravilloso. Dame, que no sé cuántos me hacen falta, pero bueno. Voy a llevarme unos cuantos. ¿Y esta cosa? A ver. Qué raro que ese árbol de moñadito suelte tres leños, ¿sabes? Es muy raro. Vale. Más palitos. Más palitos por ahí. ¿Cuántos tengo? Dieciocho. A ver, con dieciocho. Creo que vamos bien, ¿no? Voy a coger un... Este más de aquí. Esos de ahí. Esos dos. Mejor que sobre, ¿sabes? Vale. Mejor que sobre, tío. Qué bueno lo del transporte con la piedra, tío. Qué bueno. Qué cómodo. Vale. 22 de 4, 16 de 2, 24. Me falta uno de felicidad. Felicidad. Mi mejor que cuanto más gente irá llegando... ¿Puedo depositar dinero? ¿O no? Me va a faltar más comida, ¿no? Cuanta más gente vaya llegando... Más recursos van a necesitar, ¿no? Más se van a consumir los cabrones. Mira, había ramitas aquí. Más se van a consumir los cabronazos. Vale, vámonos a casa. Creo que voy a tener que echar zanahorias para que venga el asno, tío. ¿Tengo zanahorias? Vale, eso es otro problema. No tengo zanahorias. Tengo un montón de comida aquí. ¿Sabéis lo que vamos a hacer, no? Nos la vamos a llevar. Toda esta comida nos la vamos a llevar. Bueno, no, espérate, espérate, espérate. Déjala ahí, no sé que más adelante me la pidan. En plan de, eh, ¿puedes hacer esto? No sé cuánto. Tu, tu, tu. Muy capaz, muy capaz, muy capaz. Tío, pues no tengo, no tengo zanahorias. No tengo zanahorias. Las manzanas no han vuelto a salir, ¿no? Van a salir las vallitas, pero no las manzanas. Voy a hacer unas vallitas. Ah, mira, hay zanahorias ahí. Perfecto, hay zanahorias plantadas. Qué maravilla, gracias. Es para llamar al asno, tío. Igual tengo que llamarle para que venga y me cuente. Esto lo he dejado por ahí. Coño, ansía, falta 10. Stacks de 10. Nada. Vale, pues cogete esto. Mi granja es muy pocha, eh. Bastante fea. Pero bueno, me da igual. Me da igual. Es mi granja, ¿vale? Respetadme. Voy a dejar zanahorias aquí dentro. Voy a dejar un stack de 10. Si me hacen falta las demás, pues las utilizaré más adelante. ¿Qué ordenadito soy? Sí soy. Sí soy. Vale. Tu, 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 tu. 1,66. Esto que falta, eh. Esto lo dejamos por aquí. Esto lo dejamos por aquí. Esto lo dejamos por aquí. Aún no puedo, coño. Me falta uno más. Quería ir. Es tontísimo, crack. Bueno, voy a utilizar esto. Lo he gastado, ¿no? Sí, voy a gastarlos. Me da igual. Vamos a dormir. Vamos a gastar los total. Tengo tres ahí muertos de risa. Y la piedra hogar tiene muy poquito cooldown, ¿sabes? Lo que pasa es que desde aquí no puedo ver... Cuánta felicidad tengo en el S, ¿sabes? Podemos esperar a que venga el Asno. Y luego vamos arriba. El Asno venía por la tarde, pero... ¿Qué día no venía el Asno? Creo que el día de... El día de la religión no venía el Asno. ¿Puede ser? A ver si está ahí. Por favor, Asno, no te vayas. Quédate ahí. Cuéntame más de la misión. Asno. ¿Qué ha pasado? ¿Recibir la nota el día siguiente? Vale, al menos me ha completado la misión. Eso es bueno. Recibir la nota el día siguiente a la llegada de Asno. Vale, perfecto. Hay que esperar más. Hay que esperar más. Bien, 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 bien. Se ha cumplido, se ha cumplido la misión. El cadáver me da igual que se quede ahí pudriéndose. Le sacaré luego la sangre. Si la necesito, ya está. Esperamos un poquito más para que amanezca. Quiero ver lo de la nota, esa. Ay, se me caen los cascos, joder. Ay, señor, qué cansadito estoy, gente. Tengo los hombros súper cargados. A ver, la nota estará, supongo, que en la caja de contrabando. Puede ser. I don't know. Buah, le di el hogar. Soy tontísimo. Bueno, da igual. Usar. Tenemos ya... 3,5. Joder, qué rápido aumenta esto. Vale, pues no ha refugiado, supongo. ¿Dónde está? 1,5. Vale, un refugiado, supongo. Y 4 tiendas de campaña. O sea, que me hace falta... Uff, me hace falta llenar todas las tiendas con refugiados. Cada refugiado es una cama. Para esto me hace falta 5 y para esto me hace falta 2. Voy a hacer los suministros. Y seguro que los suministros me piden... Semillas y cosas, ya verás. Tendré que esperar al día siguiente otra vez. Pues nada. A veces esto es un poquito... No lo malo, pero a veces es un poquito cansado. El tener que esperar los días, ¿sabes? Cuando hace ciertas misiones. Vale, pero bueno es lo de menos. Tendré las manzanitas aquí. Voy a esperar al día siguiente. ¡Uy, espérate! Bueno. Vamos a hacer vino. Lo que esperamos. Porque eso está hecho ya. Bien, perfecto. Buena crack. Eh... Uvas... Haz todas las que puedas. Dale caña, baby. Y aquí tenemos ya... Con las uvas hacía el vino, ¿no? Con esto hacía el vino, ¿verdad? Es que ya no me acuerdo, tío. Bueno, claro. Con las uvas tengo que hacer el vino. ¿Con qué lo voy a hacer? Con manzanas. Herier. Que es tontísimo. Era aquí, ¿verdad? No, esto era para hacer el... El este. ¿Cómo se hacía el mosto? ¿Cómo se hacía el mosto? Ya no me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Eran una de estas? ¿Eran esta? Eran esta. Eran esta. ¿Cómo se hacía el mosto? Vale. Madre mía. He estado yo en las nubes, ¿sabes? Hostia, la cantidad de vino que voy a sacar de aquí, papá. Y vino de... De la estrella me acorda. Vale, ahí está. No. Coger la nota. Coger la nota. Vale, vale, vale. Ha dejado la nota, ¿eh? Ahí va. Ha dejado la nota ahí. ¿Puedes tener zombies para que te hagan todas estas cosas? Vale, maravilloso. Dios mío, pues tengo muchísimo mosto, ¿eh? Tengo muchísimo mosto, tío. Deja las jugas ahí. Deja el mosto también. Ya está. A ver la nota, gente. Seguimos con la misión del asno. Vale, nice. Mensaje revolucionario número uno. Vale, hagamos una cosa primero. Vamos a coger estos cadáveres. Vamos a sacarle la sangre. Era aquí, ¿no? ¿No? Esto era embalsamamiento. Vale. Era aquí. Autopsia. Vale. Le voy a sacar la sangre, pues si necesito para el vampiro. Fuera ahí. Vale. Tíralos ahí. Ahí. La sangre me la voy a quedar encima, por si me hace falta. Y sabéis dónde van, ¿no? Para el puto río. A ver, el cochino río. Let's go. Vale, fuera. Y ahora voy a dormir. Vale. Y mañana vamos al campo de refugiados y construimos lo del jardín. ¿Vale? ¡Ay! No he leído la nota. Tío, se me acumulan las cosas, ¿eh? A ver, la nota. ¡Gloria al pueblo asno! El jefe de las ratas no sabe leer, pero le encantaron las imágenes del libro de recetas. Así que las arrancó y se las comió. Como no había suficientes manzanas, los asnos se pelearon por ellas y hubo muchas bajas, pero agradecieron el esfuerzo. Ha superado la primera fase para ganarte la aprobación del cepa. Continúa. Recibió unas cheques bancarios robados y joyas mediante la caja. Escribe y envía aforismos sobre la nocibilidad del dinero y los meteremos en las cartas en lugar de los cheques y las joyas. Además, tendrás que vender las joyas y enviarnos el dinero. Esto nos ayudará en nuestra gran causa. Uf, acaban de decir que el dinero es nocivo. Son comunistas, ¿sabes? Si bien tienes razón, el dinero es nocivo. Puedes quedarte con el dinero y enviarnos cinco, ojaldre, puede ser, para que podamos mantener nuestra confianza en un futuro brillante para los asnos. Crucemos los rabos para que así sea. Si su cepa no me paga por la ayuda prestada, pondré zanahorias envenenadas en su caja de los asnos. Aforismos sobre los males del dinero. Menuda tecnología y obtenido aforismos. Logres bloqueado, cocinero de la revolución. Crear y enviar aforismos en contra del dinero. Mediante la caja de contrabando, enviar cinco... Esto que es, ojaldre, ¿no? ¿Es ojaldre lo que me están pidiendo? Es que no sé qué me están pidiendo, ¿eh? ¿Es ojaldre? ¿Es pan? ¿Qué es? A ver, voy a ver qué es. Es que no sé qué coño es, tío. Bueno, los asforismos habrá que escribirlos, ¿no? En la imprenta. Ah, vale. Enviar fe. Pues fe tengo para regalar, hermano. Aforismos sobre los males. Escritorio y escritorio 2. Vale, a ver. Sobre los males del dinero. Coño, era fe, tío. Yo pe... Joder, no sé. Llevo tiempo sin ver el icono ese. No me acordaba qué era. A ver. ¿Pueden hacer fertilizantes? No, aquí no era. Coño, era aquí. Aforismos sobre los males del dinero. Me falta uno de papel blanco. Papel en blanco. Espera, ¿dónde se crastea papel? Se puede hacer aquí papel, ¿no? Papel en blanco. Bien. Dejarlo por ahí. Pues ya está. Entonces tengo que volver a llamar al asno, ¿no? Bueno, tengo que volver a dejar zanahorias. Voy a bajar la sangre aquí. Tengo que volver a dejar zanahorias ahí dentro. Para que venga el asno a recogerlo y deje la nota. Vale, 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 vale. Vamos a buscar las zanahorias que tenía guardadas. Tengo más plantaditas ahí. O sea, tiene que venir para traerme un cadáver. coger lo que está en la caja. Luego traer la nota. Vale. Me encanta la música de este videojuego, te lo juro. Pues ya está. Eso por ahí está terminado. Vámonos arriba. Aquí tenemos ya 3,18. ¿Y esta señora? Esta es nueva, ¿eh? Manzana. Esto. Ya. Esta es nueva, ¿eh? Ay, buen hombre. Podrías ayudar a una mujer indefensa con unos problemas enormes y terribles. ¿Por qué no? Pero solo si nos cae a ti más detalles. Ay, querido guardián, me siento muy indefensa e inútil. Estoy siempre al borde del llanto. No quiero seguir viviendo. A ver, vamos a hablar del tema. Hay algo que te guste hacer. Pues claro, me encanta hacer guiso de tiroides, de papache, con moras y salsa de ostras al horno con tulipanes empapados en coñac caliente. Y si te construye una cocina, cocina podría currer tu depresión. Además, tu habilidad en la cocina podría serles muy útil a los demás refugiados. Joder, macho. Eso sería muy amable por tu parte. Y esa cocina mejorada sería igual que la cocina lujosa de mi antiguo restaurante de élite. Eso no te lo puedo prometer, pero lo haré lo mejor que pueda. No piden ni nada, qué desgraciados. Suministros para el jardín. Y me falta uno de estos, ¿vale? Con esto tendré seis, ¿no? Seis de felicidad. Vale, mira, pues ya está. Tenéis aquí unos ricos suministros. Así que espabilad y construid cosas. O también lo tengo que hacer yo. Tengo que construir una tienda más. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver. Dulce hogar. ¿El vino estará hecho ya? Sí. Bueno, pues con el vino se van a hinchar, ¿eh? Con el vino se puede hinchar esta gente. Hay que esperar. Vale. ¿Quién dijo que las revoluciones no mueven dinero? El mercader estará encantado de ver todo esto. Cheques bancarios. Joyas. ¿Dónde está? Mensaje revolucionario. Este ya lo leí, ¿no? Ah, sí. A ver. ¿Ya basta? Ah, pues tenemos las joyas. Se usan en mesas. Es para venderlas y ya está, ¿no? Cheques bancarios. Nunca habías visto tantos ser juntos. Es una pena que los cheques sean nominativos. Es imposible cobrarlos. Están personalizados. Solo sirven para evivar el fuego. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que llevárselos al mercader. Recibir la nota al día siguiente. Ah, vale. Al día siguiente la nota. La siguiente misión, ¿no? Buah, pero qué día era el que no trabajaba el asno. Porque no me acuerdo. Ahora, descansando. Tengo que llevar el vino arriba a los estos, tú. Con el vino van a estar satisfechos un montón de tiempo. Porque el vino da un montón de energía. Vamos a esperar un día. Para que me den la notita. A ver qué tenemos que hacer ya. Pa, pa, pa. Vale. Espérate. Bueno, para el mercader. Quedan dos días todavía. Ah, no hay nota. La nota ya la dejó. Yo qué sé, tío. Vamos para arriba, anda. Al campo de refugiados. Vamos a dejarles 80 de vino. Con esto tienen ya comida, pero para... Para aburrir, ¿no? Con eso tienen ya de sobra, tío. Para un montón de días. 2,58. Vale, perfecto. Lo que no entiendo muy bien esto. 58%. 58% de qué? 2,4 más 22%. Esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? La ganancia, puede ser. Pero no sé muy bien cómo funciona. ¿Cuánto gano al día? ¿Cuánto gano al día, sabes? No sé. Cama. Mesa para cocinar. 6 me pide. Y esto me pide 6 cortezas. Y 8 turbas. Vale, de eso tengo de sobra. Voy a darle de esto, ¿eh? Un nuevo refugiado es un... Es de esto, ¿no? Un este que me trae misiones. Vale, pues nada. Voy a... ¿Qué me pides? A ver. 12 de corteza, 8 y 12. ¿Vale? 12 cortezas, 12 clavos y 8 turbas. 12 cortezas, 12 clavos, 8 turbas. 12 cortezas, 12 clavos, 8 turbas. Clavos tengo de sobra. 12 cortezas. 12 clavos. ¿Se puede hacer aquí? No. Vale. 12 cortezas. 8 turbas serán, ¿no? Vale, sí, ya tenemos al menos los materiales. Para... Para lo que me piden. Solo habrá que esperar a que se desarrollen. 12, 12 y 8 turbas. Vale, pues 8. 8, ya está. Entonces tendré que dejar pasar los días, ¿no? Voy a ir al mercader y venderle todo. Bueno, voy a darle check y eso, ¿no? Esta es la misa, pero la misa me da bastante igual. Me da pereza. Tenemos que, entonces... Quiero hablar con el mercader. A ver si... Si tengo que hacer algo con él. Porque el asno mencionó de que tenía que venderlo todo el mercader. Las joyas y no sé qué. Y enviarles el dinero, ha dicho. Así que posiblemente tenga que vender todo. Los cheques. El... Las joyas. Voy a dejar pasar los días. Porque la nota ya me la dio. O sea, el tío, el asno ese vino y dejó la nota, creo. Vale, sí, creo que en el día de la religión este... El asno no trabaja. El asno no viene en el día de la religión. Tío, estaría bien que se pudiera adelantar un poco esto. La velocidad. Que fuese un poquito más rápido. O sabes que estaría bien que se pudiera ver cómo avanza el día. Habría sido... Estaría guay. ¿Sabes? Ver avanzar el día. Aquí. En lugar de todo en negro, ver cómo avanza el día. La luz. ¿Sabes? Sería un buen detalle. Eso me molaría mucho. Vale. ¡Pam, pam! ¡Po, po, pum, pam! ¡Ey, vale! Me estaba empujando. A ver. Vale, no hay que hacer nada. Simplemente se las vendo y ya está, ¿no? Ya está. Se las vendo y ya está. Esto no hace falta comprar más. Entonces, ¿qué hago con esto? No vale para nada, ¿no? Cheques bancarios. No hay que hacer nada con ello. ¿Esto me cuenta algo? No, ¿no? Pues nada. Cinco. Buah, qué rápido aumenta esto. Mira, un refugiado nuevo con más misiones. Oye, yo te conozco. Eres el que destrozó mi tienda. Le pegaste un puñetazo en la nariz a mi empleado. Y después me llamaste hamster rabioso a mí. ¿Qué dice? No sé qué estás. ¿Cómo es que se viste acapar de la cárcel de la ciudad? Creo que me has confundido con otra persona. Yo nunca he estado en la ciudad. Venga ya, reconoce ir a esa barba ridícula en cualquier parte. Parece muy seguro. Qué raro, ¿no? Aumenta rapidísimo lo de la felicidad, ¿no? Bueno, también es que han pasado como dos días. Vale, puedo hacer la cama. ¿Tienda de campaña residencial? ¿O hacemos la cama? Va a ser la tienda esta, ¿no? Tengo que quitarla, eso. Vale. Pues... Hay que construirlo... Y dejar pasar un poquito los días también. ¡Listo! ¡Qué grande y qué bonita, ¿no? ¿Dónde está el tío? Aquí. Ahora que tenemos algunos sitios libres, nuestros amigos podrán escapar del fuego de la Inquisición. Les mandé cartas a tres de ellos. Con un poco de suerte, aprovecharán la oportunidad. Bueno, al menos este campamento es mucho más acogedor que una cárcel de la cárcel. Una celda de la cárcel, perdón. Aquí no tendrán los lujos a los que están acostumbrados, claro. Pero el aire fresco y el agua pura del pozo no están nada mal. Ponerte en contacto con un total de siete personas en el campamento. Ponerte en contacto con un total de siete personas en el campamento. ¿Siete personas? Tengo que traer a siete. ¡Madre! Tengo que traer a refugiados. Vale, pues tenemos dos camas, entonces. Hay que dejar pasar los días. Otra vez. Dulce hogar. Ponernos ahí en eso, a pasar los días y pasar y pasar y pasar. Vamos a coger comidita. Que nunca viene mal, ¿sabes? Incharles a comida. No les va a faltar de nada. También te digo, esto lo haces empezando el juego. Empiezas el juego. Empiezas una nueva partida con todo esto y te vuelves loco, tío. Te vuelves loco. Yo porque ya tengo todo hecho. Mira, tengo los árboles estos que no los tienes al principio del juego ni de coña. Y me centro simplemente en coger los recursos que me piden y llevarlos. Porque quiero ver la historia. Un montón de componentes. Porque me ha dado un montón de componentes, que raro. Anos de todo el mundo. Míos. Uno. ¿Cómo? Al cepa le gustaron mucho tus aforismos. Así que hemos decidido adaptarlos como la constitución de la próxima república socialista mundial de los asnos. Tras consumir la fe, los asnos se inspiraron muchísimo y hasta empezaron a creer que todos los asnos son iguales. Hemos tenido que recordarles con nuestras pezuñas que algunos asnos son más iguales que otros. Parece que superó la segunda fase para ganarte la aprobación del cepa. Siga así. Necesitamos equipo de combate para asnos en la caja de contrabando. Tu tarea consiste en reunir y entregar herraduras de batalla y cuernos de hierro de unicornio. Y también una calabaza mágica. Algo más, hijo. ¿Quieres, no sé, quieres mi cartera? Mi cuenta bancaria. Una que podemos cambiar por lujoso carruaje del veterinario real. A medianoche su carruaje se volverá a convertir en una calabaza y nuestro maestro quedará como un idiota delante de toda la corte real. Crucemos los rabos. No sé hacer equipo para asnos ni hechizar calabazas. Aunque conozco un par de personas que sí podrían hacerlo. Crespo y Cloto. Logro es bloqueado. Escritor de la revolución. Traer una calabaza y pedirle. Tenemos que ir a hablar con Cloto y llevarle una calabaza, tío. Vale, pues las piezas. Voy a dejar esto por aquí. ¿Los mensajes estos dónde los guardo? Porque es que no tengo espacio ya para nada. Los dejaré aquí, ¿sabes? Los dejaré aquí, pero no puedo dejarlos en ninguna parte. Qué clase calabaza tengo que llevarle a Cloto. Cloto es la bruja del pantano, por si no sabíais. Entonces, espérate un momento. Vamos a ir arriba. Uno. No, no es suficiente. Tengo que dejar pasar los días, entonces. Mesa para cocinar. Seis. Camas. No ha refugiado. Vale, pues entonces nada, tío. Joder, el campamento este, ¿no? Lo que tarda. Ah, y el vampiro, ¿qué había que hacer con el vampiro? ¿Cuál era la misión del vampiro? Traerle componentes para las herraduras de batalla y los cuernos, vale. Construir una cocina. Ah, verdad, el ojo del brujo. Coño. Verdad, hay que terminar con esto para llegar al ojo del brujo. Vale, pues nada, espérate. Vamos a dejar toda la comida que tenemos. Han consumido uno de vino, nada más. Así me gusta, economizando. Sí, señor. Está quedando guapo el campamento, ¿eh? Está quedando bonito. Muy fachero. Aquí. Vale, dulce hogar. Vamos a dormir, chicos. Guardamos la partida y ya lo dejamos para el siguiente episodio, ¿vale? Que se está alargando un poquito. 50 minutos y ya vamos ya. No me he dado ni cuenta. ¿Qué cojones, tío? Este juego, lo que absorbe este videojuego. Qué pasada. No me he dado ni cuenta, chavales. Pues nada, espero que os haya gustado. Y creo que haré fuera de stream. Dejaré pasar un poquito los días para avanzar en el... En los refugiados, ¿vale? Para tener ahí los puntitos y avanzar más rápido. Es que si no, si nos ponemos a avanzar los días aquí en la partida, se hace muy denso, ¿no? Pero bueno, nada, que estoy bastante cansado. Voy a la camita. Son casi las 1 de la mañana. Me duelen un montón los hombros. Los tengo súper cargados. Pero bueno, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias por todo el apoyo, chicos. Chao.